en este último bloque y estamos en comunicación con Eugenia Bocilaiti, Secretaria General Adjunta de SADOP. Y vamos a estar hablando porque Trota anunció que estiman que con protocolos la vuelta a clases podría ser presencial. Y bueno, justamente vamos a estar hablando de si están preparadas las escuelas para esto, de cómo están, cómo vieron las declaraciones del ministro y demás. ¿Cómo estás, Eugenia? Lucas Álvarez te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes. Contanos, Eugenia, cómo recibieron desde SADOP estas declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Trota. Bueno, a ver, particularmente nosotros consideramos que apunta a todo lo que se ha venido trabajando ya desde el año pasado. Acá particularmente en la provincia de Buenos Aires se ha trabajado arduamente en cuanto a poder llevar a cabo dentro de ese protocolo marco que se había dado a nivel nacional. Luego el plan de retorno seguro a las escuelas a nivel provincial. Y bueno, creo que es acorde a todo lo que hemos venido haciendo. Porque bueno, los índices estamos pidiendo y exigiendo que estén todas las condiciones de salud y edilicias necesarias para que el retorno a la presencialidad sea seguro para las niñas, los niños, los adolescentes y obviamente para las y los trabajadores docentes y auxiliares también. ¿Y hoy las escuelas les falta mucho en materia de edilicia, en infraestructura para poder llevar a cabo con los protocolos? ¿O se estuvo trabajando desde el gobierno como para ir acondicionándolas y demás situaciones, viéndolo desde el punto de vista de la situación de las escuelas en la provincia? Y particularmente, a ver, convengamos que las escuelas, nosotros podemos hablar desde la gestión privada, pero lo que hemos compartido con los compañeros de gestión estatal ya venían bastante desmejoradas, sobre todo ante una situación que se fue agudizando los últimos años de la gestión de gobierno anterior, y bueno, obviamente el gobierno provincial está trabajando para que las condiciones se estén dando, obviamente es revertir mucho tiempo en el que no se hizo nada para que las escuelas tengan esas condiciones, nosotros en el ámbito de gestión privada obviamente siempre estamos exigiendo que estén esas condiciones, y bueno, trabajando a través de lo que son los comités mixtos en el ámbito de gestión privada y también sé que se están implementando en el ámbito de gestión estatal para poder controlar, supervisar y también aportar distintas propuestas para las mejoras que sean necesarias, obviamente nosotros desde el ámbito docente ya por el 2011 estamos planteando una serie de puntos para que las escuelas reúnan todas las condiciones necesarias para poder dar clases y bueno, el plan jurisdiccional de alguna manera viene a reforzar eso que ha sido una pelea desde hace mucho tiempo y bueno, más que nunca deben cumplirse si queremos que todos estén seguros en el retorno a la presencialidad, que para nosotros también es un anhelo, extrañamos el trabajo en el aula, pero bueno, entendemos que tenemos que garantizar la salud de todas y todos los miembros de la comunidad educativa en general. Y en cuanto al tema de la vacunación de docentes, están dentro de lo que es la campaña de vacunación, están dentro de los rangos de prioridad, consultarte cómo, si es que ya hay algunos docentes vacunados o cuándo estiman que comenzará la vacunación en el sector y si es la vacunación un requisito esencial, por lo menos en los docentes, para hablar de esta vuelta a clases presenciales. Obviamente nosotros en la vacunación tenemos una gran expectativa porque bueno, era una de las cuestiones que para nosotros puntualmente consideramos nos pueden garantizar una variable más en este en este retorno a la presencialidad. Se está trabajando desde distintos sindicatos para desde los distintos sindicatos para poder ser parte de ese plan de vacunación y poder llegar a los docentes lo antes posible. Nosotros el año pasado nunca dejamos de dar clases desde la virtualidad, pero bueno, reitero, para nosotros la presencialidad también es importante y bueno, obviamente el gobierno de la provincia ha sacado la campaña para la vacunación, para que los docentes se inscriban, los auxiliares también y bueno, nosotros estamos tratando de ser parte, brindando nuestros espacios de los sindicatos, espacios físicos para que nuestra sede sea parte de ese plan de vacunación y poder llegar a los docentes lo antes posible y bueno, sería un aporte más a todo el trabajo conjunto de este retorno seguro, como te decía hace un momento. Y hablando un poco de lo que fue todo el ciclo lectivo del año pasado, ¿cómo se llevaron los docentes con todo el tema de la virtualidad y qué balance hacen de lo que fue este año de clases en pandemia? Bueno, nosotros en el ámbito de gestión privada, ya por abril del año pasado, habíamos empezado a hacer una encuesta para ver cómo los docentes se van sobrellevando el trabajo desde la virtualidad. Eso nos llevó a trasladar el planteo a nivel nacional y bueno, y en junio se logró una paritaria nacional donde no solo se planteaba el tema de poder percibir los saberes en su totalidad en tiempo y forma, sino que también logramos que se tuviera en cuenta la desconexión digital, el descanso, la desconexión virtual, el hecho de que el empleador tenga que brindar el servicio de informática a los trabajadores, de que también se tuviera que organizar el trabajo consensuadamente entre el personal directivo y los docentes, porque bueno, entendíamos también que se superponía la cuestión referida al deber de cuidado, y bueno, fue bastante complejo, sí, no menos agotador, y bueno, reitero, en el marco del ámbito de gestión privada, para nosotros dejó mostrar o dejó ver más cercanamente las problemáticas habituales que tienen nuestros docentes en la escuela privada, que bueno, muchas veces esas problemáticas quedan en la presencialidad de la puerta de la escuela hacia adentro, lamentablemente muchas se trasladaron hacia afuera, porque bueno, la escuela estaba funcionando en casa, el docente brindaba toda su fuerza de trabajo desde su hogar, y bueno, el empleador, como siempre, sobreexigió demasiado, por allí, como para justificar el tema de poder seguir persiguiendo las cuotas, pero no haciéndose cargo de sus obligaciones, pero bueno, aprendimos mucho, nos tuvimos que readaptar, creo que todos los docentes a las nuevas metodologías, entendiendo que era trabajo desde la virtualidad, no teletrabajo, que eso también llevó a la confusión, también dejar bien claro que nunca dejamos de trabajar, porque bueno, muchas veces se habló de volver a clases, no, en realidad era retornar a la presencialidad, y bueno, como experiencia, uno tiene que aprender de esto, como para poder seguir creciendo y aprendiendo, fue difícil, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a todo lo que se produce dentro del aula, y bregamos por eso, ¿no?, por poder retornar a la presencialidad. Y ya como para ir cerrando, Eugenia, también consultarte cómo estuvo la relación con los alumnos, que por ahí también se estaban encontrando en un mundo nuevo, que si bien tienen más contacto con todo lo que es la virtualidad de años anteriores y de la vida misma, ¿cómo fue la recepción de parte de los alumnos? ¿Qué es lo que han podido ir descubriendo en esa etapa que fue todo este año de clases virtuales? Y, a ver, los docentes lo que trataron de generar fue, o sea, mantener el vínculo pedagógico, la continuidad pedagógica, perdón, y los vínculos. De alguna manera, entendemos que también para las alumnas y los alumnos fue bastante complejo, con sus altas y bajas, porque bueno, también resultó agotador para los chicos y las chicas el tema de la virtualidad, más allá de que quizás para ellos es más cotidiano el tema de las redes o el trabajo con el teléfono, la computadora o la tablet, también fue muy difícil poder mantener ese vínculo todo momento con cierta efervescencia o garantizarlo, porque bueno, ellos también extrañan la presencialidad, porque bueno, la escuela es un espacio de socialización donde no solo el chico aprende contenidos, sino que gran parte de su vida la desarrolla ahí y bueno, los vínculos con sus compañeros y también el vínculo que desarrolla con los docentes en la presencialidad. Fue bastante complejo, porque bueno, algunos quizás el primer tiempo no presentaban dificultades, pero después, bueno, quizás se fueron cansando un poco de estar conectados, otros que lamentablemente no cuentan con ese derecho a conectarse y bueno, hubo que buscar las formas de mantener el vínculo y de mantenerlos conectados y dentro del sistema, pero bueno, reitero, fue un gran aprendizaje para todas y todos los docentes y para los estudiantes también, y para las familias también, que acompañaron mucho también, acompañaron mucho. Sí, te agradecemos por estos minutos, Eugenia, y bueno, ya veremos cómo avanza el año este, si vuelve la presencialidad en estos primeros meses o cómo van desarrollándose todos los protocolos. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Lucas, y saludos a toda la audiencia y que tengan una linda tarde. Igualmente, muchas gracias. Ahí hablamos con la Secretaria General Adjunta de SADOP, Eugenia Bocillaitis, analizando...